Esta propuesta empezó ya hace muchísimo tiempo con unas propuestas de estrategias de unidad didáctica potencialmente significativa dentro del aula, cuyo objetivo es promover la investigación. Fuimos pensando en integrar estas propuestas que nacieron en aulas, en profesores particulares, como todo un sistema institucional. Esta pandemia se convirtió para nosotros en una oportunidad para avanzar en otros frentes. La estrategia que se presentó era el esquema, el modelo que ya teníamos de sistema de gestión para la formación de cultura investigativa, adaptándolo a esta realidad, a este contexto de pandemia. Tenemos un grupo, el grupo CIRE, que es el grupo de monitores, muy cercanos a los estudiantes, son los chicos de grados superiores, décimo y ósea, que apadrinan a sus grados, a esos grados menores de sus hermanitos. Y ellos armaron toda una red de grupos de WhatsApp para generar todo un proceso de cooperación. Si bien había muchachos en el equipo que no tenían internet, si de pronto tenían una red telefónica y a través de sus compañeros se podría generar todo un proceso de información que nos permitió sacar adelante estas actividades. Hemos recibido conocimientos y técnicas sobre investigación, las cuales nos han permitido llevar a cabo excelentes proyectos de investigación que nos llevan a unas experiencias significativas que a toda la institución nos llena de orgullo. Ya nos pensamos totalmente a distancia, ahora, ¿cómo nos vamos a pensar en una alternancia? En ese momento estamos en ese proceso de diseño. De diseño.